Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Echa León Barber. El día de hoy, bueno, estamos en clase. Les voy a explicar cómo cortar, cortar aquí una cresta. Bueno, esta cresta está, si se fijan, tiene partes más largas y tiene partes más cortas. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, les explico. Siempre que ustedes me preguntan, ¿ya dónde tomo la mecha guía? ¿Dónde toma la mecha guía? Pues bueno, yo la tomo en la parte que se llama la parte de la cima. ¿Por qué? Porque esta parte va a hacer que yo rellene la parte de la frente y rellene la parte de la coronilla. Por ese mismo motivo, yo tomo como referencia mi mecha. Bueno, primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a humectar bien el cabello. A mí siempre me gusta trabajar con el cabello mojado. Entonces, voy a mojar el cabello. Entonces, voy a hacer una cresta. Ojo, primero te voy a preguntarle al cliente. ¿Te gusta que se vea conectada con tu desvanecido? O sea, que se vea de aquí a acá o que se vea esto más largo que el desvanecido. Que se vea más largo. Esto. A él le gusta totalmente desconectado. Entonces, en ningún momento voy a conectar con mi lateral. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, compañera, si quieres irte hacia arriba. Así, mero. Aquí me erito. Para hacer una cresta, primero voy a separar. Voy a hacer un partido. Que se llama partido de herradura. Que va de, ahora sí que de mi apófisis mastoide. Atravieso. Y me voy, bueno, donde está el remolino. Atravieso esta parte. Y esta es la zona posterior. Y esta es la zona, ahora sí que superior. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar mi mecha guía. En la parte central. ¿Dónde la voy a tomar? En la parte más alta. ¿Sí? Que es de esta parte. ¿Sí? Voy a tomar. Él se la está dejando crecer. Entonces, nada más le voy a hacer un despunte. Voy a cortar un centímetro largo. Entonces, corto aquí a 90 grados. Totalmente recto. Tenso muy bien mi cabello. Después de aquí, sigo otra parte. Igual, a 90 grados. Tenso muy bien mi cabello. Y no llego hasta mi última. Hasta mi última parte de aquí. Porque si no, se pueden llegar a cortar. Entonces, tiene que tener mucho cuidado. Y ahora, un error que muchos cometen. Que agarran esto. Y es lo que está aquí. Y lo vuelven a cortar de esta forma en diagonal. ¿Qué va a pasar, chicos? Por ende, esto va a quedar más largo. Y esto va a quedar más corto. Entonces, no lo voy a hacer de esta forma. Lo voy a hacer hacia atrás. Con qué objetivo que esto quede más largo. Y esto siga respetando la longitud. Entonces, lo hago un poquito hacia atrás. Y voy a emparejar. Aquí está. Y ya nada más voy a conectar. ¿Sí? Entonces, ya hice mi primer mecha. Me voy ahora a la segunda. Igual. 90. 90. Y 45. ¿Sí? Miren, voy a conectar. 45. La que sigue, la tercera. Igual. 90. 90. 45. ¿Sí? Ahora. Igual. De esta. Es la 1, la 2, la 3. Ustedes no van a decir. La 3 me puedo ir para acá. No. Porque si yo jalo el cabello de aquí hasta acá. Esto va a quedar más largo. Y esto va a quedar más corto. Entonces, me voy nuevamente a mi primer mecha guía. La 1. Y de la 1 me voy igual a la 2. ¿Sí? 90 grados. 90 grados. 45. Y de la 2 me voy a la 3. Igual. 90 grados. 90 grados. Y 45. El objetivo es que en la parte del flequillo quede más largo. Y esto es totalmente desconectado. Y miren. ¿Sí? Se fijan como aquí ya se levanta. ¿Sí? Y se le hacen muchas capitas. Estas capas lo que hace es que se le pueda alborotar el cabello y se lo puede levantar. Ahora, me voy a la zona posterior. De aquí igual tomo la primer mecha. Ojo. Muchos dicen, no atravieses el remolino. No. No se recomienda que lo atravieses porque esta parte se le va a levantar. Entonces. Pero él quiere levantarse la cresta. Entonces. Sí lo vamos a hacer. Sí lo voy a hacer. Voy a pasar 90. Igual. 90. 90. Y 90. Cuando yo hago esto. Por ende. Esto cuando baje. Esto va a quedar más largo. Y esto va a quedar más corto. Entonces se van a hacer las capas. Igual. De la 1 me voy a la número G. 2. 90. 90. 90. 90. Igual. De la 1 me voy acá a la 2. Aquí alcanza 90. 90. Y 90. ¿Sí? Y listo. Y ya de esta forma. Ya pude realizar mi cresta. Ahora si quiero que se levante. ¿Qué tip me das ya? Porque a veces tiene mucho cabello. Y no se levanta. Pues bueno. Hay que quitarle peso. Hay que quitarle peso. Porque ojo chicos. Yo los veo en los eventos. En las competencias. Yo los veo en los eventos. En las competencias. Que quieren levantar esto. Y no lo van a levantar. Porque ni siquiera le han quitado la densidad. Entonces le voy a quitar la densidad. Y quiero que se levante desde mitad a puntas. Pero yo me bajo un poquito más. Para que el cabello que está aquí chiquito. Acerca un poquito compañera para acá. Aquí mero. Miren. Lo voy a hacer aquí. Un ejemplo. Un poco más abajo. Y lo que va a pasar. Que este chiquito. Que está aquí. Si lo alcanzan a visualizar. Lo que va a hacer. Es que va a empujar el cabello. Pero esto no voy a pasarle muchas. ¿Por qué? Porque no tiene tanta abundancia. Y si hago esto. Ahora si que como literal. Se va a ver como si hubiera calvo. Se le van a ver huecos. Entonces se lo paso en todo el cabello. Y miren. Hice lo posible por emparejar. Y rectificar este corte. Y miren. Y de esta forma. Ya se levanta. Se peina. Se seca el cabello. Y con poquito polvo voluminizador. Ya la hicimos. Un ejemplo. Miren. Aquí nos quedó un poquito más largo. Entonces. Con la misma tijera. Le puedo dar varias pasadas. Y a la vez le doy textura. También esas tijeras cortan longitud. Y de esta forma. Ya queda de una forma más. En forma de armonía. Y con más simetría. Pues bueno. Espero les guste. Esto es algo de rápido muchachos. Compartan todas mis redes sociales. Instagram, Youtube, Facebook y Tik Tok. Como Yaleon Barber. Nos seguimos viendo.